Vamos ahora a Italia y más precisamente al sur, a la región de Calabria, donde impulsan un proyecto porque buscan repoblar lo que es allí el municipio, lo que es la región de Calabria, y este proyecto tiene que ver con la búsqueda de descendientes italianos que quieran vivir allí y que, bueno, brindan allí beneficios a los descendientes como apoyo para la construcción, también búsqueda de trabajo y alojamiento y la revalidación de los títulos universitarios para que vivan allí en la región de Calabria. Es una iniciativa que surgió por parte de la Asociación Unión Italo Descendientes del Mundo en colaboración con Casa Calabria, que fue lo que, bueno, explicó lo que dijo la presidenta de esta asociación, que cada vez son más los pueblos europeos allí en Italia que necesitan a sus descendientes y también a los italianos en el mundo porque es un país que está envejecido y tras la pandemia todo cambió completamente, es por eso que impulsan este proyecto. Pero también, bueno, agregó que es preciso crear las condiciones para el regreso, explicó que hay 21 millones de descendientes aquí en la Argentina, 42 millones en Brasil y que por eso es que prácticamente, bueno, pueden rejuvenecer de esta manera a Italia. Este proyecto comenzará a partir de este mes de septiembre y serán, bueno, seleccionadas alrededor de 15 postulantes que se inscriban en la Asociación Unión Italo Descendientes del Mundo que tendrán que garantizar una permanencia de 6 meses allí en el municipio de Maida, esto es en Calabria por cierto, y podrán contar concursos de italiano.